La puta madre Ahora cae en esta euforia con Julián, con el sur, con el frío, con el alcohol Con la década La pasada, la que nos configuró Y pienso en vos No venís, no aparecés en la noche Que no esté, se me aparece Que no pueda contarte esto, aunque me haga que sí No poder contártelo ya nunca más es algo que no puedo entender Que hayas tardado tanto en descomponerte Tampoco Tampoco lo puedo entender No puedo creer que quedara Tanto de vos Ahí abajo enterrado Pelo, uñas Piel Daría, no sé Todo Bueno, todo no, porque si no capaz que no estarías Pero sí daría mucho Tanto por poder contarte esto Contártelo de verdad Porque estés acá delante mío Por cantar una canción a los gritos contigo Por invitarte a mi casa Y conozcas a mi novio Al de ahora Y que te conozca vos Y que me digas cuál es mejor Si Julián o él Aunque yo sé que obviamente preferirías a Manuel Ni ahorraría a ninguno porque con nosotras nos alcanza Precisamos nada más No sabés lo que doy por bailar abrazadas entre la muchedumbre una vez más Por verte a alejarte y acercarte en un poco Por acercarnos y alejarnos a golpes Por ver tu gesto Tu risa deformándose Por hacer unos juramentos de amor eterno De amistad eterna Sobre mesas de bar Sucias, de cerveza, de cáscara de maní De maní podrido Que todos nos miren Nosotros sobre esa mesa Abrazadas Jurarnos cosas para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video